Confa Oriente News te conecta. Vigilados Super Subsidios. 40 hogares afiliados a Confa Oriente recibieron el subsidio familiar de vivienda, un paso más para cumplir el sueño de tener casa propia. Es una emoción muy grande, yo me siento muy feliz. La primera vez que me llamaron y me dijeron que me había sido beneficiario del subsidio, es una emoción sin palabras, algo tan indescriptible. Fueron más de 700 millones de pesos entregados en subsidios de vivienda para nuestros afiliados. Así como las 40 familias que hoy estuvieron en el Ventura Plaza, en la feria de vivienda, pudieron acceder a estos subsidios de vivienda de interés social, hacemos una cordial invitación para la tercera postulación, acérquense a nuestras oficinas del FOBIS en nuestra sede administrativa de Confa Oriente. ¡A Confa Oriente! ¡Confa Oriente! Solo beneficios Confa Oriente.